Las cortes migratorias enfrentan una de las peores crisis en los últimos años al acumular más de un millón de casos pendientes y contando. La batalla entre los jueces y el Departamento de Justicia también abona el conflicto debido a que los primeros buscan independencia y dejar de ser sujetos de cambios de acuerdo a políticas de cada gobierno. Con el presidente Donald Trump ha habido demasiados ajustes que han recrudecido la relación entre el DOF y los jueces. ¿Cómo afecta esto a los inmigrantes? La Socia Express hizo un recorrido por al menos 11 tribunales y encontró problemas similares. Primero, meses o años de espera. La Administración Trump impuso una cuota de 700 casos al año a cada juez, algo que ellos no pueden cumplir, abonado a los tiempos de espera ya que las citas pueden tardar meses o años para los inmigrantes, quienes deberán permanecer bajo custodia de inmigración y control de aduanas o no podrán trabajar sin permisos laborales. Dos, solicitud de asilo. Los principales casos que abonan a la problemática son las peticiones de asilo, ya que el gobierno los envía a las cortes, retorna miles a México u otros países. Tres, desconocimiento. Muchos migrantes no saben cómo rellenar formularios para presentar sus casos, conseguir traducciones de sus documentos o presentarse al caso. Varios incluso no tienen abogados. Tres, cambios en reglas. Aunque no hay cambios desde el Congreso, hay reglas que han implementado, así como el Departamento de Seguridad Nacional, pero los jueces no tienen el tiempo suficiente para conocerlas a fondo y aplicarlas. Esto se vuelve incierto para los inmigrantes, explica el reporte, ya que no tienen certeza de lo que pueden ocurrir con sus casos. Cinco, pérdida e intérpretes. Los documentos suelen perderse y no hay intérpretes para todos los idiomas o los traductores suficientes para inmigrantes en español, por ejemplo. Si no hay coordinación entre el abogado y el intérprete, el juez pasa a otro caso. La agencia indica que la mayor acumulación de casos del país está en Nueva York, donde se dirime uno de cada diez casos judiciales según el Directorio de Información sobre Administración Pública de la Universidad de Syracuse. Los tribunales de San Francisco y Los Ángeles tienen más de 60 mil casos cada uno. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.